Aquí está ya la segunda fase, después de la estructura cerámica, donde ya se caracterizaron, se agregó la ansiedad artificial y están los dientes. ¿Recuerdan que este era un caso bien complejo? Entonces, una de las particularidades que tenemos cuando enfrentamos casos como este es tomar una decisión si hacemos pasar, como les decía nuestro paciente, por una tremenda cirugía o si hacemos algo mucho más simple y agregamos, por ejemplo, el implante en la tuberosidad asociado a la apófisis peregoidea que nos permite anclar implantes, pero nos deja una extensión distal. Lo bueno es que nosotros para reducir peso, como esta parte no se ve, logramos el anclaje y no agregamos dientes ahí porque esto está más o menos, para que ustedes se hagan una idea, acerca ya del ritmo de las fauces o de las amígdalas. Por lo tanto, no necesita tener implante ahí, perdón, no necesita tener diente ahí. Por lo tanto, llegamos hasta el primer molar a ambos lados y ahora ustedes van a ver cómo queda esto, que en mi mano probablemente no se ve tan notable, pero vamos a ver cómo le cambia esto la vida a una paciente. Vamos adentro de la boca. Entonces, aquí estamos con nuestra mujer, la señora Gelaís, que está compartiendo este caso, que es un caso sumamente complejo, chiquillos, de verdad que es un caso que merece la pena grabarlo y publicarlo porque hay alternativas que son mucho más simples, mucho más rápidas para resolver estos casos y están al alcance del bolsillo de muchas personas porque aquí en la clínica nosotros podemos llevarlo a un cuadrillo, podemos hacer tremenda cirugía y hacer que ustedes gasten mucho más de lo que esta solución implica. Son cirugías mucho más simples, ambulatorias y que dan resultados enormemente satisfactorios. Entonces, ahí está el labio totalmente colapsado. Abajo ella tiene un protocolo que es más antiguo, lo hice yo hace varios años. Este es acrílico, cuando hacíamos acrílico. Entonces, ahora fíjense cómo está el colapso. Entonces, miren, yo voy a mostrar el maxilar y el maxilar en el caso de ella está mucho más atrás, muerta por favor, que los dientes anteriores. Miren. Entonces, este es el típico caso donde un paciente quedaría clase 3 con la mandíbula mucho más adelantada que el maxilar. Entonces, para corregirlo, los dientes en este caso, esa es la gracia de los implantes que nos permiten dejarlos mucho más adelante. Piensen ustedes que aquí al maxilar y los dientes están como un centímetro más adelante. Entonces, vamos a sacar los pilares de cicatrización. Permiso. En Ventistas por Chile lo que más hacemos son este tipo de tratamientos complejos y tratamos de resolverlos de forma simple. Entonces, tenemos mucha experiencia. Nosotros, imagino que ya superamos los 4.000 casos. Tenemos mucha experiencia. Por lo tanto, ustedes pueden venir y pasarlo muy bien. Hay otras clínicas en Santiago, por supuesto, donde también lo pueden hacer. Nosotros actualmente tenemos un desfase como de un mes para darle hora para este tipo de tratamientos. Entonces, si lo quieren hacer con nosotros, encantados vengan, pero téngannos paciencia, por favor, porque queremos atenderlo a todos, pero necesitamos tiempo para hacerlo bien. Entonces, como les decía, ahí ya sacamos los pilares de cicatrización. Fíjense esta encía, cómo está de sana. Ella no tiene implantes acá porque no había nada de hueso. Entonces, mira, yo voy a proceder a instalar esta estructura. Permiso. Cuando se instala esto es probable que moleste. Esto le pasa a todo el mundo. No es nada personal. Yo voy a ver la vez. Entonces, ahora vamos a proceder a fijarlo. Bien grande me va a tener que ayudar porque está súper atrás. Y miren el cambio como se ve inmediatamente. Esto es lo que les digo yo, chiquillos. Es necesario que lo hagan en lugares como estos, donde podamos cumplir esta expectativa. Junte sus labios, por favor. Miren cómo se proyecta el labio ahora. Para todo esto se midió, se tomaron consideraciones especiales. Sonría con muchas ganas. Miren el cambio. Este es un cambio de vida, una cuestión maravillosa. Lo vamos a grabar de frente. Vamos a poner la cámara encima. Miren hacia acá, por favor. Eso es. Y sonríale a la cámara. Díganme que no se ve maravillosa la señora Lais. Miren. Miren cómo se ve natural. Y es sencilla y artificial. O sea, si alguno de ustedes me dice que ya tiene los dientes falsos, realmente me cambio de carrera. Espero que nadie se dé cuenta. Entonces, bueno, la invitación está hecha. Le vamos a hacer algunas preguntas cuando terminemos. Pero, insisto, vengan a Dentistas por Chile, esperen su turno. Encantados los vamos a atender. Tenemos pocas horas disponibles, pero aquí vamos a estar. Vamos a terminar. Miren donde estamos poniendo el implante. Pero, básicamente, lo que estamos haciendo aquí es recuperar todo el reborde. Que ella no tiene nada de hueso. Creo que yo les he explicado. Entonces, esto al principio ya lo va a sentir súper incómodo. Pero, con el paso del tiempo, una semana o semana se va a acostumbrar. A todos los pacientes les pasa lo mismo. Cuando usted recibe este tipo de tratamiento, le cuesta hablar, le cuesta acostumbrarse. Pero, es algo pasajero. No, 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 no. ¿Le gustó? Sí. Lo demás es costumbre, ¿no? Sí. Lo demás tiene que ser costumbre, lo tiene que llevar de a poco. Pero, la idea es que esto se vea natural, se vea así como se viste. Que se ve... Pucha, nadie pensaría que eso no es suyo. No. Además que es suyo porque los pagó. Bueno, tenemos unos cuestionarios que todos ustedes nos escriben a través del canal de YouTube y de todos los medios. Y queremos darle alguna respuesta a lo que ustedes preguntan en la casa. Lo que más preguntan. ¿Duele mucho? No. Nada. Uno entra con el miedo de la ignorancia, de no saberlo. Pero, de verdad, que no. No. Uno se pone las manos de ustedes y no. ¿Cuando entró, llegó con miedo? Sí. Es que el miedo natural que uno tiene al dentista. Ya. Y yo creo que eso, en base a eso, es lo que pasa. Por eso uno va perdiendo esto. Por el miedo. Y al final es una tontería. Con usted no usamos sedación, no usamos nada. ¿Cree que es necesario llegar a ese extremo? No, yo no creo tanto. La verdad es que yo confié y me puse en las manos de ustedes. La señora Gladys confió harto en nosotros porque el caso de ella era súper complejo y tuve que dejarla sin dientes, no por recurso, sin dientes por una cuestión fisiológica durante tres meses o más. No, más, desde mayo. De mayo. Imagínense, desde mayo. Pero estos son sacrificios que hay que hacer porque son cosas médicas, son cosas que responden a algo más que la estética o la función. Para poder recibir esto es necesario esperar. Y aquí ven los resultados. Va a tener confianza, bueno, y se lo va a quedar con esto. ¿Molesta mucho? No, no tanto. Es una cosa de costumbre. ¿Sí? Sí, no, no mucho. Perfecto. No es conforme. Tenemos otras preguntas, pero una que más se repite. Usted cotizó, buscó otros lugares, usted investigó. Siempre nos preguntan el precio. ¿Usted no encuentra caro o razonable o barato para la calidad que recibe? Yo no encuentro razonable para la calidad que uno recibe aquí. En cuanto a la atención familiar que hay, la confianza. Y a lo que uno ve en la clínica, de higiene, lo preparado que están tecnológicamente. ¿Eso lo recoge usted eso, señora? Sí. En base a otras cosas. A lo mejor hay otras cosas mejores. Pero la verdad es que a mí, yo aquí, por lo que más me llevé, bueno, usted ya lo conozco, ya me había hecho otras cosas antes. Y eso. Pero ha visto la evolución, porque lo que habíamos hecho fue hace muchos años. Claro, cuando éste era un poquito más chico. Pero ahora no. Ahora, de verdad, me da mucha confianza y créanme que voy a seguir viniendo. Muchas gracias, Fusión Belén. Bueno, espero les haya gustado. Espero que estas palabras sirvan y podamos ir respondiendo las cosas que más nos preguntan en los diferentes medios. Así que, bueno, desean que coma todo. Vaya a comerse un asado. No sé qué tiene preparado en la casa, pero ya puede comer absolutamente de todo. Con manzanas, choclos, todo lo que quieran. Muchas gracias a usted, doctor, y al equipo que lo acompaña. Muchas gracias. Venga, bacán. Muchas gracias. Bueno, ella es la que menos sale en los videos, pero es la que más está conmigo. Ella es la Fernanda. Sí, para cariña, para que la vean. Ella es la Fernanda que siempre me ayuda a coordinar todo y que todas las cosas funcionen. Yo hago una parte, pero sin ella, bueno, y el equipo entero en la clínica, esto no sería posible. De todas maneras. Así que está Sebastián detrás de la cámara también. Él es el que comunica todo, pero nos sentimos suavemente felices de poder ayudarte. Así que, gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Por mujeres como esta en mi casa me retan porque me manchan la solapa y llego con rucho o con base, pero mi amor, esa es la explicación. Gracias, doctor.